Las catecolaminas son un tipo de neurotransmisores que poseen como característica común la de poseer un grupo catecol en su estructura y cuyo precursor metabólico es la tirosina. Esta familia de moléculas pueden ser producidas en las glándulas suprarrenales o en el hipocampo. Las catecolaminas son capaces de aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio e incluso la fuerza muscular. Además, son capaces de reducir la cantidad de sangre con la que se riega la piel y el sistema digestivo y, por el contrario, aumentan la cantidad de sangre que se dirige hacia órganos importantes como el cerebro, los riñones o el corazón. Las tres principales catecolaminas que se conocen son la dopamina, la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina.